Casi nadie hace lo siguiente para poder llevar su crecimiento personal al siguiente nivel. Nadie se atreve a pedir retroalimentación de la gente que tiene alrededor. Así que acompáñame en este episodio para enseñarte cómo hacerlo de una manera efectiva y que mejores. Porque si mejoras tú, mejora el mundo. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se siente el día de hoy? Y el día de hoy les platico que ayer salí de fiesta, por eso escuché así mi voz. Y recordé que ya había grabado este episodio, pero lo grabé mal. Estaba experimentando y a la mera hora no salió bien. Entonces aquí andamos, por eso estoy un poquillo ronquillo. Pero bueno, ¿qué vamos a platicar hoy? Hoy vamos a platicar sobre una habilidad que si dominas, te ayudará a cambiar el mundo. Te ayudará a cambiarte a ti. Y también quiero hacer muy rápido este episodio, ¿ok? Ahí te va la historia. Hace unos días, pues, le hice una pregunta a mi equipo. ¿De dónde nace hacerles esta pregunta? Estamos en un momento en el que estamos como queriendo crecer y por un lado no crecemos. O sea, estamos bien, nos estamos manteniendo. Pero justo, este, hace unos días, estuve en una conferencia de Tony Robbins que me invitó Gabriel Rojo de la Vega. Gabriel, gracias cabrón, estoy bien agradecido por eso. Y me invitó y algo que decía Tony era, si tu negocio no está creciendo, se está muriendo. Y no nada más creo que aplica para la parte de negocios, también aplica para la parte espiritual. Si no estás creciendo espiritualmente, quizás estás retrocediendo. ¿Ok? Así me siento en este momento. Siento que el negocio está muy estable. Entonces, por lo mismo, está cayendo. Por así decirlo, ¿no? Obviamente aquí estamos haciendo la lucha, estamos haciendo, este, implementando procesos y mejorando y leyendo y demás. Ok. Si estás en un momento así, en el que estás como estancado, ¿qué es lo que uno debe de hacer para mejorar? Pedir retroalimentación. Pero muchas veces, no somos lo suficientemente humildes para poder pedirle retro a nuestro equipo. Para poderle, para poderles decirle que, oye, dime algo en lo que pueda mejorar. Y cuesta. Y uno como líder, pues imagínate, cuando tú les pides, oye, ¿cómo puedo mejorar? Te estás viendo como débil, te estás viendo como, pues no sabes lo que haces. Puedes dar inseguridad. Pero creo que es una percepción errada de pedir feedback. Porque, más bien, si tú pides feedback a tu equipo, a tu pareja, a tu familia, ¿qué es lo que va a pasar? Más que verte débil, te vas a ver fuerte. Porque te estás viendo sabio. Y un sabio reconoce que no sabe todo. Entonces necesita de los demás para poder mejorar. Así que no te ves débil. Si pides feedback, no te ves que no puedes, incapaz. Al contrario, todos sabemos que tenemos que mejorar. Pero bueno, te voy a compartir algunos pasos que te van a ayudar a ti a que puedas pedir feedback de la mejor manera posible. Ok, te voy a platicar mi caso. Le pedí a mi equipo de que, oigan, me pueden dar una cosa que me esté deteniendo para poder avanzar y ser mejor. Y muchos de mi equipo, o sea, tanto Andy, Lucía, Meli, Javi, dijeron cosas parecidas y al final lo concluí que es en gestión del tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Compramos nuestro librito, cómo gestionar tu tiempo de Harvard Business Review. Y estamos en pláticas, estamos viendo clases para poder mejorar nuestro tiempo. Y también platicando con el equipo de que a ver cómo puedo hacer esto y lo otro, cómo puedo mejorar la agenda. Y más que yo decirles estoy mejorando, voy a dejar que mis acciones hablen por mí. Ese es mi caso pidiendo feedback. Ahora te lo voy a descomponer en distintos pasos para que tú también lo puedas hacer. Para que no nada más lo puedas hacer el rorro. Ando grabando con una gorra. Si estás viendo esto, si estás viendo esto, si estás escuchando esto en Spotify, bríngate a YouTube para que me veas allá en YouTube. Suscríbete al canal. Si estás viendo esto en YouTube, también pásale a Spotify y pícale follow, dale seguir al podcast. Tenemos creo que como más de 100.000 seguidores en el podcast. Y bueno, ok, pequeño anuncio. Te lo voy a compartir en tres pasos. Tres pasos para poder pedir feedback de una manera efectiva. Oye, Ror, ¿de dónde sacaste esto? Aparte de mi experiencia personal de un librito que se llama Resiliencia de Harvard Business Review. De esta serie de inteligencia emocional. Porque justo lo que decía este libro es que para poder practicar la resiliencia tenemos que saber pedir retroalimentación. Una cosa es darla. Otra cosa también es recibirla. Y muchas veces no sabemos recibirla. Entonces ahí te va el primer paso. Si quieres que la gente que te quiere, la gente que te rodea, te dé feedback y que te sirva. ¿Ok? El primer paso es que te tienes que abrir. ¿Ok? Si tú no estás abierto a recibir retroalimentación, si no estás convencida, si no estás convencido de que lo que te van a decir te ayudará a ti para ser mejor, entonces no lo pidas. Porque si pides feedback y te lo dan y te pones, no, 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 a ver, es que eso... No, a ver, te callas. No, o sea, si tú pides feedback, quédate callada, quédate callado y toma lo que te sirva. ¿Va? Pero tienes que estar abierta, tienes que estar abierto, porque si no, no vas a recibir. No vas a escuchar. De nada te va a servir. Segundo paso. Muchas veces el error que muchos cometen es que piden feedback general. Oye, ¿qué puedo mejorar en mi vida? Y las personas, cuando reciben esto, cuando les dices esto, te van a decir, déjame pienso. Y, ¿sabes qué? Se van a tardar. Y quizá no te van a decir. Es como decirle al niño chiquito, ya hemos platicado en otros episodios, decirle que oye, recoge todo tu cuarto. Pues cuando te vas y regresas, el niño chiquito no recogió ni madre. ¿Por qué? Porque el cabrón no entiende todas las instrucciones que tiene que haber. No fuiste específico, solamente le dijiste, recoge todo tu cuarto. Entonces, ¿a qué voy con esto? En vez de pedirles un feedback general, pide un feedback específico. Haz la siguiente pregunta. Oye, tal, ¿qué una cosa me está deteniendo para subir de nivel en tal área? Entonces, la fórmula aquí es que una cosa me está deteniendo para poder subir de nivel en tal área, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi cuerpo, en mi físico, en mi intelecto. Y ahí tú ya le estás dando una tarea específica a la persona y no se la estás poniendo complicada. Así que ábrete para pedir feedback, que de nada va a servir si pides y te pones a la defensiva. Pídelo bien, pídelo específico. Y por último, por favor, no cometas el error que yo muchas veces he cometido y que quizá voy a seguir cometiendo y que muchos cometen. Pídelo bien, no pidas feedback y no hagas nada con eso. Porque, a ver, pedir y no hacer nada, pues ¿para qué lo pides? Es como pedirle un consejo a un amigo y te da su consejo, te invirtió dos horas y ahí vas tú y vuelves con la tóxica y vuelves con el tóxico. Pues obviamente, ¿crees que ese amigo va a tener ganas de darte retroalimentación otra vez? ¿De darte otro consejo? Pues claro que no. Entonces, sí, ábrete, pide específico, pero sobre todo, planea y actúa. Si tú pides y planeas y actúas y tomas acción, vas a mejorar. Así que, aquí por ejemplo, mi equipo me dijo, Rorro, ¿sabes qué? Tienes temas con gestión del tiempo. Ok, me compro mi librito, aprendo un poquito más, veo qué es lo que me está deteniendo ahí, veo que mi agenda se me está llenando de muchas reuniones que no le están sumando al proyecto, hablo con mi equipo para poder mover la agenda. Entonces ya estoy actuando, ya estoy mejorando sobre una cosa en específico que me dijo mi equipo. Así que, ábrete, pie específico, pero sobre todo, actúa. Y este episodio quiero que sea un ejemplo de esto. Queremos llevar el podcast a un siguiente nivel. Así que, ¿qué una cosa nos está teniendo para poder llevar este podcast a otro nivel? Tú que me escuchas, tú que me ves, gracias por estar aquí. Quiero que me ayudes a mejorar esto. Así que mándame un correo a podcast.arrorochavez.com Todos los correos que manden, vamos a hacer una rifa y vamos a tener un ganador con los correos que manden y vamos a rifar una sesión de 30 minutos conmigo. Va por Zoom. Entonces, para que estén incentivados en mandarnos un correo con qué una cosa nos está teniendo para poder llevar el podcast a un siguiente nivel. Me encantaría escucharlas, me encantaría escucharlos. Yo feliz. Así que, bueno, participa antes del, vamos a ponerle una fecha, antes del último día de octubre, ¿ok? De octubre de 2022. No, antes del último día de septiembre del 2022. ¿Va? Así que, eso equipo. Eso, mi gente, ahorita. Hay que pedir feedback. No hay que tenerle miedo a que nos den retro. Porque no te lo tomes personal. O sea, si te dan feedback, no es un ataque a tu persona. Es un ataque o una crítica constructiva hacia tus acciones, ¿ok? Tus errores no te definen. Así como tampoco tus aciertos. Así que, ábrete bien. Ábrete, sé humilde. Pide feedback específico. Pero sobre todo, actúa. Haz un plan y ejecútalo. Y ahí te va lo más bonito de esto. Si tú pides retro y actúas, vas a mejorar. Y no nada más vas a mejorar tú y vas a mejorar tu vida. ¿Qué frego? No. Pero si mejoras tú. Imagínate que yo le pido a mi equipo. Oigan, quiero gestionar mejor mi tiempo. Y les pido el feedback. Y ven que me aplico. Y que ya soy una bala gestionando mi tiempo. Mi equipo va a voltear y va a decir. Güey, qué inspirador. Así que tú puedes inspirar con tu ejemplo. Pidiendo feedback. Reconociéndote débil ante los demás. Pero eso también a la vez te hace fuerte. Y si lo ejecutas bien. Vas a ser inspiración para la gente que te rodea. Y ellos van a hacer lo mismo. Te van a pedir feedback a ti. Y van a mejorar. Y es una manera no nada más de mejorar tú. Sino de que mejore el mundo. Gracias por estar aquí. Compártelo este episodio a alguien que crees que le pueda servir. Etiquétame en Instagram. Pon tu frase favorita. Y bueno. Ponle cinco estrellas a este episodio. Si te gustó ahí en Spotify. Les mando un muy fuerte abrazo. Aquí su rorro medio ronco por andar de fiestero. Y los quiero mucho. Las quiero mucho. Gracias por estar aquí. Mándenme correo. Podcastrorrochaves.com Podcast arroba rorroechaves.com Va a estar en la descripción de este episodio. Igual si estás en YouTube. Comenta aquí abajo. Qué es lo que podemos hacer para mejorar. Y de verdad. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Les mando un muy fuerte abrazo. Y un besito ahí. Cerquita de su corazón. Nos vemos. Nos escuchamos. En el siguiente episodio. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!